¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que yo soy el bocón, corte la cosa comentando fotos por Facebook, escribiendo publicaciones, que te crees que sos el mejor, sos un fracasado, te pensaste que podes pisar a cualquiera, ahora te vas a enfrentar con un verdadero luchador, el 23 de septiembre te espero acá, pero no te olvides que estás en nuestra casa, así que la regla la ponemos nosotros. Vas a ver, lo que es un verdadero luchador, una verdadera promoción y el verdadero dolor, así que no agurres, más ruges, porque te vas terminando todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero compañeros, no me hacen falta. Voy a llevarme el honor para mis antepasados y lo voy a hacer solo. Porque nada detiene al Guerrero Marí. Nada para a Pugan. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No le gané a Stolo porque jugué del local. Le gané directamente porque soy de la mejor promoción de lucha libre del país. Porque soy miembro de Superestrellas de la Lucha. Porque soy miembro de la Federación Argentina de Lucha. Porque simplemente soy Jorge Lucero. Esto es lo mejor de Argentina. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Este es el refolzado. Yo no voy a poner una de las grandes detalles. No quiero decir. No te voy a poner un pacifo. No, 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 no. No, no, no.